...desayunos informales y vamos a hablarles de cultura, Paula. Sí, señor, porque este próximo miércoles se estrena la esperada obra, un tramidia llamado Deseo. Es el estreno también de María Noel Richeto como directora oficialmente con una obra del Ballet del Sodre. María Noel ya nos está escuchando, así que le damos los buenos días. Bienvenida, María Noel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Bienvenida. Bueno, contanos cómo está todo para el miércoles. ¿Todo listo, todo preparado? Bien, sí, sí, con muchas ganas. Han sido meses de mucho trabajo y de mucho cuidado también. Entonces, nada, ahí se respira como un aire de ya querer salir al escenario. ¿Cómo es este cambio para vos, María Noel? El pasar a estar del otro lado ahora. Bueno, es un desafío, ¿no? Va a ser un desafío hasta que me acostumbro un poco más. Es raro también haberme ido y haber estado al lado de los bailarines y ahora estar al frente. Igual me parece que se está trabajando muy bien. Nos tenemos como mucho respeto y mucho cariño también. Entonces, eso hace también las cosas más fáciles, hace que el diálogo sea también fluido. Y bueno, está lindo. Yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Me gusta mucho estar en este nuevo rol. No extraño bailar. Que por un momento dije, bueno, capaz el volver a estar ahí adentro es raro, pero no. Me han hecho sentir muy bienvenida también, que eso siempre es un plus, ¿no? Eso suma. Y estamos trabajando con un equipo muy unido, los bailarines con toda la parte de gestión también. Son tiempos complicados, ¿no? Con todo el tema de la pandemia. Entonces, el estar trabajando en unidad está buenísimo. ¿Y cuáles son tus grandes objetivos? Mira, ahora creo que llegar al escenario, ¿no? Llegar al escenario. De alguna manera, nosotros empezamos el año trabajando todos juntos, porque por protocolo era lo que podíamos hacer. Y después, hace semanas atrás, decidimos separar a los bailarines en dos burbujas, por cualquier cosa, ¿no? Para estar preparados, que siempre hubiera un grupo que estuviera en el escenario. Eso fue una buena decisión, que también tomamos en conjunto. Y nada, ya te digo, creo que el objetivo de este año es poder cumplir con las producciones que ya están marcadas, llegar al escenario, que no se corte todo. No sé, eso es como vamos día a día, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha enseñado a ir día a día. Yo, por otro lado, bueno, la programación se sigue armando, la programación del año que viene, ya estamos trabajando en ella. Uno planea futuro sabiendo que es un momento complicado también, y que, bueno, que hay que ir despacio y estar preparados para un plan B o un plan C, ¿no? A propósito de eso, María Noel, ¿cómo vivís este momento donde se están aproximando el estreno, pero por otro lado también aparece la pandemia como una amenaza grande, y me imagino que genera un montón de incertidumbre también en torno a la planificación que están llevando adelante? Sí, bueno, por eso les he hablado un poco de ese plan A, plan B, plan C, plan D. Estar como preparados por si algo pasa, bueno, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Lo vivo con bastante realismo, yo no puedo no mirar lo que pasa alrededor y, bueno, y seguir pensando que de repente en ningún momento nos va a afectar, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, estamos trabajando con el mayor de los cuidados, siempre tratando de que los bailarines se sientan cómodos también, o sea, hay mucho contacto en lo que hacemos, entonces el tratar de escuchar todos los lados es importante, y, bueno, nada, y ser realistas de que todo puede pasar. Estamos a tan poco, estamos a tan poco del estreno que, nada, uno tiene como... Con aforo reducido, ¿no? Con público, o sea, eso podría variar en algún momento si la situación lamentablemente se sigue agravando, eso usted me imagino que también lo tiene contemplado, ¿no? Y el tema de la gente que pueda concurrir a ver el espectáculo, ¿no? Mirá, a mí me pasan dos cosas, yo por naturaleza soy como una persona optimista y, nada, y tengo como esa cosa de seguir adelante, va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Por otro lado, los números cambian, sí estamos con un aforo reducido, es el 30%, que imagínense que también para los bailarines salir a bailar con tan poco público... Les afecta, ¿no? ...es muy diferente a los que estamos acostumbrados, pero por otro lado, se vivió un año tan difícil el año pasado que poder abrir las puertas del auditorio y que ese público llegue, así sean tres personas, es sumamente importante. Sí, y la gente quiere salir al escenario. Por eso yo hablo mucho de lo que significa que nosotros estemos activos, ¿no? En todas partes del mundo esto no está pasando, somos, yo creo que la única compañía en la región que está, que nada, que tiene programado un estreno con público, entonces, creo que hay que agradecer eso y que hay que trabajar por eso, pero ya les digo, está ese realismo, es decir, los números cambian día a día, por eso también el seguir repitiendo la importancia del cuidado, la importancia de, bueno, de lo que significa el estar sano o no. María Noel, vos ahora pasaste a este otro lado, pero hasta hace unos poquitos meses estabas, eras compañera de las personas a las que ahora estás dirigiendo, conoces cuáles son sus preocupaciones, sus reclamos, sus necesidades, ¿cómo están trabajando en cuanto a las condiciones de trabajo, las cosas que necesitan para poder trabajar bien? No, yo creo, se está trabajando muy bien, estamos siguiendo el protocolo al máximo, la semana pasada, hubo gente del Ministerio de Salud Pública recorriendo el auditorio y la verdad que las, el cómo, el feedback de ellos fue sumamente positivo, los bailarines están trabajando y están ensayando de tapabocas, que eso no es poca cosa, o sea, lo decidieron ellos también, el ensayar de tapabocas, que nada, como ustedes sabrán, la actividad física, llevarla a cabo, con mascarilla difícil, no es una cosa fácil, exacto, entonces eso, la desinfección de los salones y de todos los objetos de utilería que se utilizan en este ballet, también se lleva a cabo, hay toda una parte técnica que está detrás de nosotros cuidándonos también, entonces, este, estoy muy agradecida del funcionamiento y de cómo están organizadas las cosas dentro del auditorio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay como una seguridad que, que es muy positiva y después tenés los miedos individuales, ¿no? y personales de cada uno, a ver, no sabe las consecuencias que tiene el, el, el ser un caso positivo o el de haber estado en contacto con alguien positivo, nada, esas son cosas que yo no las puedo controlar, el cómo se siente cada uno, ¿no? Pero, desde el auditorio y dentro del ballet estamos haciendo un gran esfuerzo para, para, bueno, para seguir adelante. Bien, hace, hace unos días nada más, dos o tres días, un grupo de músicos especialmente, pero gente vinculada a la cultura en distintas áreas, firmó una petición y un documento que le hizo llegar a las autoridades para que, de alguna forma, contemplaran especialmente al sector que ha pasado tan mal todo, todo este año, por la, digo, vos lo hablabas justamente, la posibilidad de volver a los escenarios es muy importante. ¿Has visto ese reclamo? ¿Lo apoyás? ¿Cómo estás viendo todo ese tema? Mirá, yo creo que nosotros estamos en un, en un área que, que es, en una, en una posición muy delicada, ¿no? Muy delicada. Esta pandemia afectó artistas en, en todo sentido y todo lo que nos rodea, todo lo que rodea a la gente que se sube al escenario, ¿no? Es un sector que está, que está muy golpeado sé también que, que, bueno, que, a la hora de poner todo en la balanza hay tantos sectores este, golpeados también que debe ser muy difícil el, el elegir o el tener que tomar decisiones hacia dónde me ocupo primero, ¿no? Este, pero por supuesto, a ver, así como, como hay gente que defiende de la salud, lo social, obviamente yo voy a defender la cultura, yo estoy al frente de un grupo de bailarines este, que, que están dando todo por, por salir al escenario, por supuesto que lo voy a defender, por supuesto que voy a estar ahí, sí, esta pandemia nos ha, ha matado mucha gente, ¿no? Y cuando digo así, es, es, es ese golpe inmenso que hace ya un año que estamos viviendo. Bien, María Noel, te agradecemos mucho este, este rato que has conversado con nosotros, muchísima suerte, muchos éxitos y bueno, y ojalá la situación siga mejorando en nuestro país y se contenga y la cultura, esa expresión tan necesaria para, para la sociedad, para cualquier sociedad se pueda seguir expandiendo y no, y no se vea también frenada por toda esta situación sanitaria. Gracias por compartir estos minutos con nosotros, un placer. Que sea un éxito el estreno de hoy el miércoles. Gracias a, gracias a ustedes por la invitación, ojalá los vea a todos por ahí en la platea. Ojalá. Bueno, nada, darle la seguridad a la gente que en el auditorio se está haciendo lo mejor y bueno, y ojalá lleguemos al estreno porque tenemos muchas ganas de compartir lo que hemos estado, en lo que hemos estado trabajando durante todos estos meses. Muchos éxitos, María Noel. Mando saludos. Chao, chao, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Richeto, directora del Ballet Nacional del Sodre. Bueno, hablando...